Entre los días 20 y 29 de noviembre se podrá postular al segundo llamado nacional para optar al subsidio habitacional del Programa de Sectores Medios DS1 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Información que se conoció durante el inicio de entrega en Viña del Mar de más de 800 beneficios de este tipo a familias beneficiadas en el primer llamado de este año 2024 en distintas comunas de nuestra región. Es muy importante también dar a conocer que se abre un nuevo proceso desde el 20 al 29 de noviembre, así que todas las personas, las familias están convocadas a participar. Lo hacemos como siempre en nuestro portal www.minbu.cl y también es muy importante que entreguemos este dato de que tienen que tener su ahorro antes del 30 de octubre. Quedan poquitos días, así que les recomendamos ya revisar si tienen el ahorro en su libreta y así no tener problemas en su proceso de postulación. Vamos a replicar, esto se traduce en vivienda en toda la región, en este caso fueron 148, lo vamos a replicar en el resto de la región, son más de 800 los que tenemos que entregar. Así que las familias que se coordinen con nuestras oficinas provinciales. Y por supuesto también viene un segundo llamado que durante el año, que ya va a empezar en este último semestre y por lo tanto que estén atentas las familias para poder postular. Las autoridades recordaron que para poder postular por la vía digital está todo disponible en www.minbu.cl, lo que permite dar agilidad a este proceso.